Hola a todos, bienvenidos al canal de loscomensales.es en Youtube. Hoy vamos a narrar una cena que tuvimos en el restaurante Baeza y Rofete, un muy buen restaurante que ofrece unos menús de alta cocina por un precio muy razonable. En este caso elegimos el menú de 30 euros que no incluye bebidas. Bueno, la cena empieza con una piel de bacalao y coca de queso zamorano. Bueno, la piel de bacalao es una curiosidad, pero la coca de queso zamorano estaba realmente muy buena. El siguiente plato era un pastel de gamba roja con tartar de aguacate y en el mismo plato ponían el biscuit helado de foie con manzana ácida de anguila. Bueno, yo para mí fue lo más espectacular de la noche, eran dos bocados realmente, cuatro en realidad, pero francamente extraordinarios, sorprendentes. Lo siguiente era roca negra. Pues decir que la foto no hace justicia, puesto que cuando la hice ya nos habíamos comido la mitad y entonces todo está un poco, no está convenientemente fotografiado. Pero bueno, podemos decir que realmente me sorprendí igualmente que los platos anteriores y me pareció un bocado exquisito. Pasamos a la coca de aceite de oliva con salmonete, un plato que habíamos probado en otras ocasiones, que nos había gustado más y esta vez quizás fue lo más flojo de la cena dentro del altísimo nivel de todo. Como pescado del día ofrecían una merluza con tallarines vegetales, que realmente era espectacular. A continuación las carrilleras con un risotto de setas, unas carrilleras que estaban muy ricas, quizás un poco secas, pero de un sabor muy intenso, muy bien elaborados, con un risotto que acompañaba muy bien y como podemos ver esos brotes verdes en la imagen también estaban muy buenos. Acabamos aquí con el postre, que el postre es una tarta rota de cacao al 72% con crema de vainilla y migas. Es un postre que nos sorprende, pero igualmente es muy agradable, que se toma con facilidad y yo creo que complementa muy bien la cena. Acabamos con el vino, que en este caso como una curiosidad, que es un ribeiro tinto, que yo no había probado nunca y que la verdad acompaña muy bien una cena un poco todoterreno como esta, servido fresquito, como lo sirvieron. Si bien algunos blancos con bastante cuerpo pueden presumir de parecer casi un tinto, este es un tinto muy ligero, que puede presumir de ser casi como un blanco y acompañar también una comida o una cena bastante variada. Pues esto es todo. Muchísimas gracias por seguir a loscomensales.es en el canal de Youtube. Hasta pronto. Gracias. Gracias.